¿Qué tal señores? Buenas noches. Hoy hablaremos del copago farmacéutico tres meses después de su entrada en vigor. Desde julio se han prescrito en Aragón un millón de recetas menos, lo que ha supuesto un ahorro de 20 millones de euros. Analizaremos con nuestros invitados las consecuencias de este copago y también las protestas de la marea blanca en defensa de la sanidad pública que se suceden estos días en Madrid. Hablaremos también del límite de 2.500 euros para pagos en efectivo que entra hoy en vigor. Analizaremos la repercusión de esta medida y si va a suponer o no un aumento de la economía sumergida. Además abordaremos la marcha de la campaña electoral en Cataluña. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en mesa de redacción Feliz Moreno, presidente de la FAZ. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Jesús Morte, presidente de CREA. ¿Qué tal? Buenas noches María, muchas gracias. Y Juan Martín, portavoz de Chunta en el Ayuntamiento. Buenas noches Juan. Muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando por ese primer tema que presentábamos, el copago farmacéutico en Aragón. En los tres meses que lleva en vigor se han ahorrado 20 millones en medicamentos y se han expendido un millón de recetas menos que en la misma época, el año anterior. Bueno, ¿cómo valoráis esta medida? ¿Impuesta este copago farmacéutico? ¿Se ha hecho ese ahorro, se ha hecho esa racionalización en el consumo de los medicamentos? ¿Tendrá también su lado negativo? ¿Creéis que se dan los casos de personas que por no comprar esos medicamentos no siguen el tratamiento regularmente? Feliz. Hombre, nosotros aquí como Federación de Barrios hemos dicho alguna cosa ya. Una primera cuestión que nos preocupó de esta medida es que desde nuestro punto de vista se hizo de una manera burda y conculcando derechos individuales básicos. Por ejemplo, nosotros no entendemos cómo este copago que tiene que ver con los ingresos personales de los usuarios se aplica en las farmacias, es decir, que cualquier persona que va con su receta y la entrega en la farmacia, el farmacéutico, el mancebo o la manceba de botica, desde ese mismo momento sabe tu nivel de ingresos. Con lo cual ha habido un traspaso de datos fiscales desde nuestro punto de vista que deberían ser protegidos desde la administración, unos datos que han sido obtenidos exclusivamente con un fin tributario a unas empresas privadas como son las farmacias sin autorización de los directamente afectados. Desde nuestro punto de vista eso conculca la ley general tributaria, porque la ley general tributaria dice que no se pueden utilizar datos tributarios para otros fines distintos de los recaudatarios y conculca la ley de protección de datos personales porque se han transferido desde la administración pública a empresas privadas como son las farmacias sin autorización de las personas directamente afectadas. Y en segundo lugar, lo que nos preocupa es que además del copago que ya existía en los no jubilados, se aprobó un decreto donde se sacaron de la receta sanitaria más de 400 medicamentos básicos de cuestiones tan necesarias como gastroenteritis, gripes, etc. Y eso, evidentemente, también habrá repercutido en esa reducción del gasto, pero vamos a ver con qué efectos en la salud. Jesús, ¿cómo valoras esta marcha del copago? La verdad es que es un tema complicado porque, en teoría, la estructura de impuestos en un país como España permitiría que, en teoría, todo el mundo tuviera acceso a una sanidad totalmente gratuita y totalmente universal. Sin embargo, siempre se ha dicho que España era el país líder en cuanto a almacenamiento de medicamentos en las casas. Y yo lo digo por la mía y yo pago mis medicamentos, pero a veces es demasiado la cantidad de medicamentos que se tiene en casa. Félix, habría una vía que yo no había pensado que era la conculcación del derecho a tener la información que no debe tener más que la agencia tributaria. Bueno, las farmacias no son sospechosas de que esos datos los vayan a usar en contra del contribuyente ni en contra de nadie. Hombre, si se hubiera sido a otro tipo de personas o entidades o tal, quizá habría más peligro. Bueno, en definitiva, si ha habido un millón de recetas menos, yo no me puedo creer que haya no sé cuántos cientos de millones de personas que ya no estén malos. No me lo puedo creer. O sea, la gente seguirá estando enfriándose, teniendo gastrointitis, como decía. Félix, todo es malo. ¿Qué ha pasado? ¿No habrá sido un toque de atención a la colaboración por parte de los ciudadanos, a ese desmanejo que había en cuanto a la farmacéutica en nuestro país? Digo yo, ¿eh? Juan. Hombre, si hay un millón de recetas menos, es que hay un millón de personas menos que... Perdón, un millón. Hay un buen número de personas que han dejado de pedir recetas, eso está claro. Y evidentemente, cuando tú pones en marcha un mecanismo de copago, lo que estás haciendo es cribar el acceso al sistema. Eso está claro. Quiero decir, las personas... Yo siempre digo lo mismo, un billete de autobús vale lo mismo para todo el mundo, pero vale mucho menos para el que tiene mucho más dinero. Esto es así. No es proporcional. Y el mayor problema que hay aquí es que hay personas que evidentemente tienen rentas muy bajas, que están en una situación complicada cuando tienen que abordar tratamientos muy prolongados, que además exigen desembolsos importantes porque esos medicamentos son muy caros. El problema no es comprar cobuldina o comprar aspirinas o... Yo he ido a la farmacia y he visto cómo funciona. Y teniendo en parte razón lo que plantea la Federación de Barrios, porque yo creo que las farmacias no están autorizadas legalmente para poder utilizar datos tributarios. Desde mi punto de vista, yo comparto la tesis. Es verdad que tú en ese mostrador estás demostrándole a todo el mundo y al farmacéutico cuál es tu nivel de renta, porque te están aplicando un precio diferente a la hora de pagar, en función de tu nivel de renta. Eso que en principio es positivo no deberían hacer unos farmacéuticos, deberían estar en la tarjeta. La tarjeta que es absolutamente privada, cuando se pasa, como en otros países, dices, vamos, esto no es que estemos inventando la pólvora, ¿no? La tarjeta ya contiene tus datos fiscales y eres cotizante con un determinado nivel de renta y pagas el precio de los medicamentos en función de ese nivel de renta. Pero no tiene que ser la empresa farmacéutica, en este caso la farmacia, la que lo realice porque tenga acceso. Eso por un lado. Por otro, yo creo que es evidente. Aquí hay una verdad a medias. Que había un exceso en algunas personas a la hora de acceder a los medicamentos y acumularlos, eso es verdad. Pero lo que no se puede hacer es matar moscas a cañonazos. Tendrás que controlar ese exceso de otra manera, cuestionando a toda la población en general. Si al final ha habido un millón de recetas menos, es evidentemente una parte de personas que hacían un uso abusivo del sistema, pero también de personas que no se pueden permitir, las personas que tienen muchos medicamentos a la vez para su enfermedad, que no se pueden permitir pagarlos todos. Y esto yo creo que también está ocurriendo. Yo creo que el esfuerzo, en cualquier caso de la norma, debería ir por el camino de tratar de que aquellas personas que por sus ingresos no pueden comprar las medicinas y tienen tratamientos largos, que el Estado se los dé gratis. Esa es la vía. Y aquellos que son para pagar que lo paguen. Que lo paguen. No digo el 100%, pero un porcentaje incluso más alto del que hay ahora. Lo que no puede permitir la sociedad es lo otro. Es decir, que haya personas que no ganen lo suficiente como para llevar un tratamiento de medicinas, aunque no sé hasta qué punto el copago iniciaría ese camino de la no posibilidad de ponerse curado por enfermedad. Yo ahí es donde haría el esfuerzo. Te voy a poner un ejemplo que conozco yo directamente. Pensionista, que tiene a dos hijos en... Pensionista, un pensionista en medio, que tiene una pensión no baja, sino de 1.000, 1.200 euros, y que tiene a dos personas, a sus dos hijos a su cargo, con familias de sus hijos, que están en el paro los dos. Esa persona está destinando una buena parte de sus recursos a mantenerse él y a su propia familia extensa, que algunos de veces conviven en su propio domicilio. Bueno, pues estas personas estarán consumiendo menos recetas, evidentemente porque tienen que destinar parte de ese dinero a otras cosas. A otras cosas. Porque a lo mejor son tratamientos que puedes vivir sin ellos. Puedes vivir sin ellos y no destinas el dinero a ese tipo de cuestiones. Y eso yo creo que está pasando, porque evidentemente tienes que pagar una cantidad que antes no pagaba suplementaria. Y no te estoy hablando de los tramos más bajos, porque los tramos más bajos de pensionistas, en buena medida, están exentos en la misma manera que estaban antes. Es decir, las personas que tenían una pensión mínima tienen prácticamente los mismos niveles de exención que tenían antes de la entrada al funcionamiento del copago. El problema no son esos, son los tramos justamente que están un poco más hacia el alza, los tramos intermedios, que sí que están teniendo que asumir unas cantidades que antes no asumían. Se debería de implementar un control en este sentido caso por caso, prácticamente casi, porque Juan, con el caso que nos presentas, casi implica una investigación, o sea, el tomar en cuestión caso por caso de todas estas personas. Es que esto tiene una perversión, si me permites. Tiene una perversión brutal. Nosotros, al menos mi posición es que tú pagas impuestos en función de tu capacidad de renta. Y en función de que tú pagas esos impuestos, tienes una serie de beneficios sociales en forma de derechos sociales. ¿Vale? No tiene que ver con que pagas medicamentos, tiene que ver con que tú estás pagando ya tus impuestos en función de tu capacidad de renta. Y la sanidad tiene que igualar a todo el mundo independientemente de su capacidad de renta. De ahí la perversión de entrar en el copago o no. Vamos a hablar también de otra cuestión relacionada con la sanidad. Son esas protestas que se están sucediendo estos días de marea blanca en defensa de la sanidad pública. Sobre todo en Madrid, con el caso del hospital La Princesa, que se quiere transformar en un centro especializado para personas mayores de 75 años. ¿Es lo que está sucediendo en Madrid? ¿Se está irrumpiendo el sector privado y se está desmantelando la sanidad pública en la comunidad de Madrid? ¿Cómo denuncia esta plataforma, esta marea blanca? Yo es que creo, por terminar también con la cuestión anterior, que muchas veces la administración busca soluciones fáciles y las soluciones fáciles normalmente suelen ser injustas. Es decir, si tú quieres controlar el abuso en el consumo de medicamentos, que ha podido haberlo en determinados sectores, no podemos olvidar que copago ya hacíamos todos los trabajadores, tanto autónomos como trabajadores por cuenta ajena. Contrólalo donde lo puedes controlar, que es en la expedición de la receta. En la prescripción de la receta, por parte de los profesionales. Es lo mismo que pasa con las incapacidades temporales. Los empresarios se quejan de que muchas veces hay personas que están en incapacidad temporal indebidamente. Bueno, hay un médico que hace el seguimiento y una mutua en algunos casos y tal. Entonces, bueno, pues no busquemos medidas que al final tienen un objetivo recaudatorio, intentando justificarlo como una forma de atacar o evitar el fraude. Entonces, esto que está ocurriendo en esta cuestión, pues está ocurriendo también, pues en un poco, pues en todo lo que es la reconversión que se está haciendo de los servicios públicos. En sanidad, con convenios, con clínicas privadas que en muchas ocasiones resultan mucho más costosos que la prestación del servicio directamente, o está pasando con la educación, que por un lado se está restringiendo las partidas presupuestarias para los colegios públicos, pero se está aumentando para los concertados, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, pues en Madrid, que probablemente sean la vanguardia de este proceso de privatización, entendemos perfectamente que haya una movilización y que cualquier atismo de privatización, que ya llueve sobre mojado, genere una respuesta como la que se ha dado este fin de semana en Madrid. Jesús, estamos asistiendo a este proceso de privatización, por lo menos en Madrid. Sí, has dicho, has hablado del Hospital de la Princesa. Yo lo único que sé que he visto hoy en un telediario, que el presidente González, el de la Comunidad de Madrid, no el que fue presidente del gobierno, ha dicho que es mentira y que no van a hacer absolutamente nada. A lo mejor miente él, pero yo me tengo que creer lo que ha dicho el presidente de la Comunidad Autónoma, que el hospital de la Princesa no se va a hacer absolutamente nada, que va a continuar así y que es una guerra que ha armado no sé quién contra no sé cuánto. Respecto a la defensa de la sanidad pública que hace la marea blanca, a mí me parece bien, yo no tengo nada que decir absoluto. Es bueno que los países tengan una sanidad que llegue a todo el mundo y hace posible que sea gratis y tal. Lo que opera que no todos los tiempos son iguales y llegará un momento en que esa situación de sanidad universal y gratis para todos, el Estado no la puede mantener. ¿Y por qué no la puede mantener? Me pregunto yo. ¿No sería bueno racionalizar los costos de la sanidad pública y tratar de que a los ciudadanos nos salga un poco más barata? ¿Hay problemas en la sanidad pública que había subsanar para que fuera más visible una posibilidad de que la sanidad pública llegara a todo el mundo de manera universal? Hay muchas interrogantes sobre el tema de la sanidad pública, pero parto de la idea que a mí me parece bien que los trabajadores de la sanidad pública defiendan la sanidad pública y salgan a manifestarse, a mí eso me parece bien. Juan, ¿cómo se racionalizan los gastos? Esa pregunta que ponía sobre la mesa Jesús. Pero es que volvemos al tema de la perversión del lenguaje. Yo creo que no se está racionalizando los gastos, lo que se está es recortando y entonces se utilizan neufemismos a la hora de poner sobre la mesa las diferentes soluciones. Por lo que he podido leer en la prensa este fin de semana, en el caso del Hospital Este de Madrid, lo que se está planteando es que un hospital con 52 especialidades médicas, un hospital de estricto sensu, pasa a ser una residencia geriátrica hospitalizada, que evidentemente lo que elimina es todo el servicio de quirófanos, todas las especialidades médicas se convierte en otra cosa, es decir, pero estamos siempre con los eufemismos, con esta perversión del lenguaje. Entonces lo que están haciendo es cerrar un hospital, está más claro que el agua, cierran un hospital y se llevan a los profesionales, algunos los jubilarán, a otros los recolocarán y lo que hay que llamarles son las cosas por su nombre. Y otros seis hospitales más que había hecho la Comunidad de Madrid, pues dice que el modelo, el presidente, no me acuerdo cómo se llama, se llamará González, dice que es necesario pasarlo a otros modelos de gestión más eficaces. Modelos de gestión eficaces a través de fundaciones público-privadas nos puso en marcha Jordi Puyol a través de gobiernos de convergencia y unión en Cataluña. El sistema sanitario catalán es insostenible según el propio gobierno convergente, que lo puso en marcha hace 22 años. No está demostrado y no es cierto, nadie lo demuestra, que sea mucho más eficaz desde el punto de vista de la racionalización de los recursos una gestión pública frente a una gestión privada. Entre otras cosas, porque el privado tiene toda la legitimidad de intentar tener beneficios. De intentar tener beneficios. Y evidentemente eso tiene que salir de alguna parte. Y eso tiene que salir de algún sitio. El problema no es, insisto, no es un problema de sanidad. Es que como sociedad nos hemos dotado de unos mínimos para el Estado social. Y sobre esos mínimos, evidentemente, le estamos pidiendo a los ciudadanos una serie de recursos, que son la sanidad, que son la educación, que es la justicia. Y evidentemente eso hay que financiarlo de alguna manera. Y eso tiene que ser una prioridad frente a otras cuestiones. A partir de ahí está el doble lenguaje, el recurso, el eufemismo. ¿Cómo voy a decir que cierro un hospital? Es que esto queda fatal. Y lo que están denunciando las trabajadoras y los trabajadores es que se cierra un hospital. La verdad. Algo debe haber cuando la alcaldesa de Madrid ha firmado en contra del cierre del hospital. La señora Botella. Sí, pero González le ha contestado que no sabe ni lo que hace. A la alcaldesa de Madrid, ¿qué me estás diciendo? La alcaldesa de Madrid no va a saber... Ah, no sabe la contestación del presidente de la Comunidad Autónoma. Hombre, la contestación. Le dijo, es que Ana Botella firma. Y dice, pero es que esa no sabe lo que hace. Claro, pero hombre, esa es una contestación absolutamente injustificada. Una alcaldesa de Madrid que estampa la firma en un papel... Bueno, yo creo que está en parte justificada, pero sabe lo que suele hacer. Vamos, me extraña mucho. Y luego hay otra cuestión en relación con lo que decía Juan. No vamos a entrar en números, pero está demostrado que la sanidad de Estados Unidos, que es totalmente privada, salvo lo que ha podido hacer... Salvo la beneficiencia. Salvo la beneficiencia. Es, por habitante, mucho más cara que la sanidad española. El coste para la sociedad estadounidense es mucho más cara que la sanidad española. Entonces, no siempre lo privado, a pesar de que haya mucho dogmático... Normalmente se suele llamar dogmáticos a la gente de izquierdas, pero es que hay mucho dogmático en el neoliberalismo que parte de la base sin ningún dato concreto de que siempre lo privado es más barato, más eficaz y más eficiente. Y las cifras muchas veces lo niegan. Bueno, vamos a cambiar de tema porque no podemos, si no, se nos alarga el tema de la sanidad demasiado. Vamos a hablar ahora de esa medida para frenar el fraude fiscal que entra hoy en vigor. El gobierno va a limitar los pagos en efectivo hasta un máximo de 2.500 euros. Están exentos las compraventas entre particulares. ¿Qué os parece esta medida? ¿Va a ser efectiva? ¿Creéis que será efectiva para frenar ese fraude fiscal o puede acarrear una mayor economía sumergida? Yo creo que esta medida lo que hace es igualar a todos los ciudadanos. Hay ciudadanos que durante muchos años han tenido beneficios de sus actividades y la han guardado en una caja fuerte en casa y van pagando por ahí en metálico las cosas que normalmente se pagarían por transferencias, etc. A mí me parece muy bien la norma, porque qué duda cabe que es una forma de atajar la posibilidad de que haya fraude fiscal. Un elemento, un objeto de 2.500 euros ya es un elemento que tiene un cierto valor. Yo, que no tengo guardado nada en casa y todo lo tengo en los bancos, espero que no peten ninguno de los que tengo en las cuentas, porque sería desastroso para mí. Yo lo que pienso es que todo el mundo tiene que pasar por el aro de declarar absolutamente todos sus ingresos. Y si esta norma va a evitar esa acumulación de tesorería en las casas, yo la apoyo y estoy completamente de acuerdo. Pero la evitará, Juan. Ojalá, también lo digo así de claro, no todo lo que hace el PP tiene por qué ser malo, aunque la verdad es que tiene una parte de malo, pero ojalá, ojalá lo evite y ojalá controle el fraude fiscal, porque yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene España, el fraude fiscal. Pero, vamos, me parece un poco como lo de antes, ¿no? Es matar moscas a cañonazos, ¿no? Porque esto de que para todos café, si me permitís, pues hace un momento estábamos hablando con Félix de que va a haber un buen número de profesionales que van a tener problemas a la hora de poder hacer determinadas operaciones bancarias, ¿no? En determinadas operaciones económicas. Pero vamos, ojalá consiga evitar el fraude fiscal. Yo creo que en este momento, si me permitís una pequeña paradoja, muchos desearíamos que una parte de la sociedad, tolerar que una parte de la sociedad tuviese a lo mejor ganancias que no fuesen las tributarias, si eso fuese porque tenemos actividad económica y tenemos una importante actividad económica, ¿no? Después a los delincuentes hay que perseguirlos, a todos. Y evidentemente, si hay actividad económica significa que la situación económica ha mejorado mucho y que las cosas están yendo en la dirección adecuada. Y siempre va a haber una cantidad de fraude, a eso sí hay que perseguirlos. Ojalá esta medida sea la más indicada. Yo creo que sí que va a lograr un parer un poco más. Sí, yo voy a ser muy escéptico. Yo pienso que no solamente va a contribuir a luchar contra el fraude fiscal, sino que va a generar más fraude fiscal. Es decir, los que tienen dinero negro en casa no tienen ninguna prisa en gastárselo. No tienen ninguna prisa. ¿Cómo van a resolver este límite de 2.500 euros? Pues cuando hagan cualquier compra, comprarla sin factura. Sin factura. Pero el empresario tiene la obligación de declarar que esa compra se ha hecho sin factura. ¿El empresario? Sí. Bueno, bien. Tú siempre le compras el producto a un empresario, sea autónomo, sea empresario, siempre. Por supuesto, pero todos sabemos que hoy día en España es muy fácil realizar determinadas operaciones de compra-venta o de prestación de servicios sin factura y por tanto sin IVA. En teoría, con la norma esta, a partir de 2.500 no. Donde se produce un acuerdo entre el empresario y el particular, o entre el empresario y el empresario, que dice, oye, hazme, no quiero poner ejemplos, pero hazme esta obra sin IVA. Si el empresario que hace la obra está de acuerdo, la hace y el que va a pagar, la paga sin IVA y en efectivo. Con lo cual, este obstáculo o este instrumento para luchar contra el fraude fiscal lo que va a generar es que determinadas operaciones que se hacían con factura, lo que van a hacer esas personas es hacer esas operaciones sin factura. Entonces, ahí no va a haber ningún control como no lo está viendo hasta ahora. El problema, yo creo, es que el sistema fiscal español genera muchas situaciones de injusticia y, es más, los procedimientos tributarios de inspección y de control no son los adecuados. Cuando vemos las estadísticas, vemos, y son estadísticas que hay que matizarlas, que el sueldo medio que declaran los trabajadores por cuenta ajena está por encima del que le declaran los autónomos. Hay casos, yo conozco casos de autónomos y de profesionales que ganan menos, por supuesto, pero no parece convincente. Por tanto, parecería que la inspección de Hacienda debería tener como prioritario, en vez de controlar las deducciones de vivienda y no sé qué y no sé cuánto, pues controlar donde hay fuentes o donde, presuntamente, hay fuentes de fraude en determinados sectores que todos conocemos. Y no se hace, amnistía fiscal, que no ha tenido ningún resultado. O sea, si me permito, es eso. Que no ha tenido ningún resultado. Entonces, permíteme que sea muy estético. Se va a generar más dinero negro. Jesús. Espero que no. Digo, espero que no, porque este país necesita una ciencia limpieza en el juego. Y necesita que todos los contribuyentes, ciudadanos, cumplan con sus obligaciones fiscales. Primero, los empresarios, autónomos, trabajadores por cuenta ajena. Bueno, los trabajadores por cuenta ajena quizás están los más controlados, porque como la renta se declara de acuerdo con las hojas de salarios, no hay ningún problema, ¿no? Pero yo creo que este país, yo no sé si va a triunfar esta medida o no, pero lo que sí sé es que una situación puesta en marcha, a partir de 2.500 euros, no puedes comprarlo con dinero negro, eso algo tiene que ayudar por fuerza a batir al fraude fiscal, creo yo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Para concluir. Vamos a ver. Yo simplemente digo que vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver lo que da de sí. Bueno, la dinámica fiscal la verdad es que ha sido un fracaso, pero bueno. Pues con ese escepticismo por un lado y esa esperanza por el otro, nos despedimos, se nos ha acabado el tiempo por hoy. No vamos a hablar de las catalanas. No nos da tiempo, pero bueno, tenemos toda la semana para hablar de ello. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos, mañana estaremos de vuelta con todos ustedes. Buenas noches.